... Señores, nos encontramos aquí en el sector de La Gallera del Instituto Municipal de San Luis, donde una joven madre pide una ayuda para operar a su niña. Saludos, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Juli, yo me llamo Juli Alcántara. ¿Cuál? Juli Alcántara. Juli, ¿qué edad tiene tu niña? Un mes. ¿Un mes? ¿Con qué enfermedad nació ella? Hidrocefalia. ¿Hidrocefalia? ¿Eso qué es? Es un líquido que ellos cogen, reciben de la barriga, de la embaraza. ¿Y cuáles son las consecuencias? Aparentemente vemos, le está creciendo la cabeza. Sí, le está creciendo la cabeza. Si no la operan antes, se muere. ¿Antes de qué tiempo? Antes del año. ¿Antes del año? ¿Qué conlleva la operación? Una válvula. Una válvula y los medicamentos. La válvula cuesta al menos de 50 o 60 mil pesos. 50 o 60 mil pesos. Entonces con eso se salva la vida de tu niña. Sí. ¿Algún llamado a las autoridades, a los políticos? Que te cuida, me dé una ayuda para yo poder operar a mi niña. ¿Tienes otros niños aparte de esto? Sí, tengo tres. Tres niños más. Estos dos también son hijos tuyos. ¿Tienes algún número de teléfono que la persona que deseen hacer algún tipo de aporte o alguna institución pueda comunicarse contigo? Sí. Al 809-852-16-PALDE-8. ¿809? 852-16-PALDE-8. Ok. ¿Y ese teléfono con quién van a conversar ahí? Con Eduardo. ¿Eduardo? Ajá. La Cuarta Calle, La Gallera, Casa 51, al lado de la iglesia. Al lado de la iglesia, San Luis. Bueno, ahí ustedes están viendo una familia que necesita de la solidaridad de ustedes para salvar a esta niña. ¿Cómo se llama la niña? Débora. Débora. Tiene un mes de nacida. Y además del problema que estamos viendo, el crecimiento de la cabeza, ¿cómo ella se va desarrollando según ha ido creciendo? ¿Le ha afectado esto su desarrollo natural normal? No, no le permite engordar. No le permite engordar. ¿De cuánta libra nació? De 4.1 kilos. Ok. ¿Y ahora mismo cuánta libra tiene? 5 libras. 5 libras. O sea, el cuerpo. El cuerpo. La cabeza le pesa 14 libras. O sea que el peso de la cabeza, estamos hablando, es de 7 libras. Wow. ¿Y el padre o el niño? No tiene. ¿No tiene padre? ¿Qué le pasó a él? O sea, niña es huérfana de padre. ¿Y cómo tú, cómo tú, cómo tú, o sea, la cantidad niña, cómo tú consigues dinero para...? ¿Qué tú trabajas? ¿Qué te dedicas? Yo no trabajo. ¿Qué te dedicas? ¿Qué te dedicas? A veces me aparece un amigo, le quito 100, 900, para que te vales. ¿Ya? El papá de los muchachos, de estos. ¿Me extraña a ver? Debe ser operada antes de que cumpla el año. Antes de que estén cubriendo. Bueno, ahí están los amables televidentes, las personas que sintonizan siempre este espacio. Que nos ayuden a salvar esta vida de esta niña. ¿Su nombre? Débora. Débora, quien apenas tiene un mes de nacido y espera de su solidaridad para seguir viviendo. Gracias.